Verduga Me desanimas Verduga Si tu quieres seguir con tu tortura Para echarme a mi a la locura Recuerda bien que yo fui la figura Que en tu alma enaleció la noche oscura Verduga ¿Por qué me haces sufrir? Si tu me quieres ¿Por qué te empeñas en destruir mi vida? No la destruyas más Déjame vivir en paz Déjame salir, déjame vivir Déjame vivir, déjame vivir en paz No la destruyas más Déjame vivir en paz Por más que quieras no te puedo olvidar Porque mi vida te envenenará No la destruyas más Déjame vivir en paz Déjame salir, déjame, déjame vivir Déjame vivir, déjame vivir en paz No la destruyas más Déjame vivir en paz Verduga te llamo Te vuelvo a llamar Por más que me digas Verduga serás No la destruyas más ¡Vá! ¡Vá! No la destruyas más, déjame vivir en casa Si tú me niegas tu bella sonrisa, mañana tus labios me querrán besar No la destruyas más, déjame vivir en paz A través de la palma que duerme tranquila se arrulla la luna de plata en el mar No la destruyas más, déjame vivir en paz Y déjame, 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 déjame vivir en paz